No quiero que se oiga el de los camotes Ya volvimos al nido del tiempo Ya se oiga el de los camotes No se oiga el de los camotes ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿No se oiga el de los camotes? ¡Vamos! ¡Vamos! Y... ¡Escóber... Y que no chyba sea la palabra. Bueno, dicen que los extraños son de ayer. de ahí, esteige思CO lungsómalo por ser servido para recuper破cultura yuear la barbaridad. Este es el unloader... ¡PSUP! Ajá es suave, tu Diogo ¿Georga? ¡No te me mechanismas! Pantelar a la unión de la espuna para no ser mayor이� possibility Quizá está bien para la persona no lo es. A mí me gratea cargar un habeo. Después de ti me me ayudó, Era para que me ayudara a la gente a la vida de la vida. Es una gran gran obra. Tengo que ir a la vida de la vida de la época de la época de la época de la época. Debería ser tu vida, me parece. Tú está en la época de la época de la época de la época. ¿Cuándo te ha ido de ahí? Ah, huevo, el de Migre es de pocas palabras, güey. Ma... Maboro? Hum, 直接 a irme a verlo. Es muy divertido. Pues si es que le preguntas, ¿cómo escapaste? Pues no te lo va a decir. Si te lo dice, no se vuelve a escapar, güey. Es inteligente, es inteligente. Ah, bueno, entonces nos ha escapado. El pendejo soy yo otra vez, a huevo, que sí. A ver, a ver. ¿Te dedicas a esto, Trunks? ¿Cómo no vas a saber que es una grita temporal, Manu? Pero no la puedes retorcer desde ahí. No digas mamadas, Kaioshin. Más bien, los que la retorcieron fueron de Migre. No, pendejo. Fueron Mira y Towa, y ya por eso. Ah, no, entonces sí es de Migre el que está causando los cambios. ¿Debemos? ¿Debemos? Digo, a mí no me afecta, ¿eh, Manu? Pícoro malvado. ¡Ja, ja, 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 ja! No sé por qué me da risa que se haya madredo a Goten y Trunks, güey. Es que hasta eso suena a canon, güey. O sea, sí se los madreaba a la hora de entrenar el pícoro, güey. Eso. Ah, no. Iba a decir eso también es canon, pero no, güey. Esa no me la esperaba, dijo el Gohan. Si el villano fuera inteligente por una vez, ¿no? Ahí no le dio más poder. Lo que le dio fue cerebro. Tomigura. Pues, obviamente, no lo encerraste bien, hija. Tienes que, en esta época, el mundo se ha消ado. Pero, Goku no está ahí todavía, Manu. Tomigura. Otro más. Otro más. ¿Cuántos cambios quieres? ¿Cuántos cambios quieres? Sí. Tomigura ha hecho a Pícoro. Neta, ¿quién hizo esta traducción? En el capítulo anterior, en el capítulo anterior, me encantó el comentario de alguien que dijo Google Translate, güey. Si parecen de Google Translate este tipo de traducciones, como que un golpe fantástico. Como que un golpe fantástico. Yo, yo pido lo mismo. Bueno... Tengo entendido que sí mentiste al inicio de Kaioshin. Con eso de que eras una diosa y eres una loli. Eh, bueno... Si, si, ya, mándame al campo. Ya quedó claro que no sirves para nada, Trunks. Ahorita les voy a hacer... Oye, pero ahí está escapado. Ahí ya se escapó, güey. O bueno, podría ser un espejismo otra vez. La verdad, la verdad, me da igual. Yo vine a madrarme a Pícoro, porque Pícoro me cae muy bien y no me gusta que sea de los malos. Aunque sí fue de los malos al inicio, ¿verdad? Pero ese es tema aparte, güey. No, mames. Pinche de Migra, güey. Seguro, güey. Seguro. Tu pinche espejismo me la pela, de Migra. Toma. ¡El poder del amor! Contra el poder del amor no puede, güey. ¡Hala, verga! Ya se putearon a alguien acá, güey. Allá viviste un cuerpo, güey. Pero creo que era el de Migra. Ah, no, entonces siempre se aumenta la fuerza. Aunque creo que a Majin Busy me dio cerebro, güey. Porque a Pícoro te creo que le dio más poder para madrearse a Goten y Trunks, aunque no lo necesita. Y era bastante poderosa aquí, güey. Ya tenía el poder superior al de un Super Saiyan, güey. Imagínate lo doloroso que ha de ser para Pícoro que le hagan con su propia técnica, güey. Ahí está. Revive, Pícoro. Revive y piensa en lo que hiciste. ¡Hala, verga! ¡Sí me espantó, güey! ¡Sí me espantó! ¡Dije, no mames! Majin Buke llegar aquí sí es canon, güey. Lo que no es canon es que yo esté aquí. No habría de derrotarlo. Debería de irme, güey. Debería dejar que se pute a ellos. ¡No les has enseñado la fusión, mamón! ¡Hala, verga! ¡No mames! A ver, Super Buke. ¿Te me calmas? Porque aquí el único poderoso soy yo, güey. ¡A huevo, evento canónico! ¡Ja! ¡Evento canon, güey! ¡Evento canon! Esa versión de Goten sí está aquí, ¿verdad? Es que hay tanto personaje que ya ni me acuerdo cuáles están y cuáles no, güey. Es lo mismo que con los Majin Buke gordos. O sea, hace años que no veo un Goten en línea. Hace años. Bueno, de esa forma. En su forma más... En la forma de Sporcelling 3 creo que sí está. No mames, espérame. Espérame, Super Buke. Te estás mamando, Super Buke. Ok, Super Buke. Nadie le pega a mi Riscali y vive para contarlo, ¿eh? De una vez te lo digo. ¡Nadie puede tocarla! Es imparable. Es indestructible. Es super poderosa. No como tú. Ah, mira que... ¡Hala, güey! Que cómo hubiera sido si le hubiera lanzado yo también a mi amigo, güey. Pero este remate es mejor, güey. Este remate es épico. Puta madre, otra vez sobrevivió. Pero ahora sí terminó la misión de mínimo. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Si le acabamos de ganar, mano. ¿Por qué le tenemos que ganar otra vez? Le acabamos de ganar. Ah, chingada, se hagado toda la fuda. Ah, sí es cierto. Se le sacaba la fusión antes de que llegue el Gohan, güey. Ya después llega el Gohan y ya le parte su madre al Majin Buu. Y después el Super Buu se la parte a Gohan porque absorbe a Goten. Que eso es una tontería, güey. ¿Por qué no metieron al Super Buu Goten? Ese era mi favorito. El Super Buu Goten también está chido, pero el Super Buu Goten está bien padre, güey. Bien, pero bien padre. Fue el que le partió su madre a Gohan, o sea... No cualquiera puede presumir eso. Nada más Boya, Zen y Super Buu. Bueno, y Freezer. Bueno, y también Vegeta. Bueno, tal vez sí hay muchos que puedan presumirlo, pero... Es de los pocos, güey. Es de los pocos, güey. Es de los pocos, güey. ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora le copió al Freezer, güey. Le copió la Frieza... La Frieza. La... La risa del Freezer, güey. Aquí es cuando Demigra le da a Cerebro para que haga una explosión chida. De eso no me acordaba, güey. Pero eso lo hace todavía más pendejo, güey. Lo hace más fácil de vencer todavía. De hecho, cambia la historia más canijo, güey. Porque así nunca existiría Vegito. No va a vencer. Ok, te voy a vencer igual. No me importa. No me importa. Si cambio la historia, güey. O sea, ¿por qué está mal cambiar la historia para bien, güey? O sea... No estaría mal evitar que destruyes la tierra, mano. No estaría mal. Diego, yo sé que la reconstruyen con las esferas del dragón, pero... No mames. No dejes que se... Que se ponga poderoso, Gohan. Sí, güey. De hecho, tendríamos aquí que vencer a Gohan. Tendríamos que matar a Gohan, de hecho. Porque si vencemos a Bu... Perdemos. Bueno, en teoría, güey. No mames, Gohan. El regreso del Gohan que... Me chinga los combos, güey. Gohan. A huevo, sí, le di. No, gracias a ti, Gohan. Pero sí, le di. Sí, vivo ahí, güey. Lo va a volver a... Su forma de Super Bu, es neta. Ah, no, va... Va a hacer que destruya la tierra, mamón. O sea, eso es canon. Porque sí es canon, güey. Pero, aún así... Ya rompió la historia, güey. Ya no está Bellito. O sea, ya no... Ya no salió Bellito en la historia, güey. Eso sí... Eso sí es... No mames. ¿Y cómo mi Rizcali llegó al planeta de los supremos que les amas? Al Chile no sé. Digo, a lo mejor Trump lo del transportó, ¿no? Güey, es que sí hay varios fallos aquí cronológicos, ¿eh? Dicen que no quieren alterar la historia, pero ya la alteraron un chingo, güey. Deberían hacerle como la serie de Loki A, borrón y cuenta nueva. Borrar toda la historia desde cero para corregirlo. Como en el Mortal Kombat, güey. No mames. A ver... A ver... Super Buya, le voy a decir, güey. A ver, Kibu. Dame chance de matarte. Un buen pedo. No voy a dejar que me ganes, güey. A ver, a qué hora te transformas tú también en un cubo. O sea, que no haya Bellito, no es pretexto para no hacer uso de todo tu poder, güey. Tú ahorita fácilmente te lo podrías estar madreando. A ver, viene definitivo, viene definitivo. Es que ya está muy canijo el Buu, güey. ¿Ya aguanta más? Antes no me aguantaba ni un definitivo y ahorita me aguantan hasta dos. Lo bueno es que con el Super Saiyan Dios Rojo lo sigo ganando fácil. Las bolas dragón de Namek. Neta que esta traducción me... Me encanta, güey. Es tan... Es tan cagada. Venga, Kibu, venga. No, espérate, espérate. Es broma, es broma. No te vengas, no te vengas. Oye, yo le hice la patadita, güey. No me la contó. Aunque igual me contó el combo, ¿verdad? Eh, ese fue un buen combo, Vegeta. Lástima que no le diste. Pero fue un buen combo, güey. Te lo respeto. Y canónicamente no sé si Vegeta puede hacer el Final Flash sin estar en Super Saiyan, güey. Según yo, nada más estar en Super Saiyan puede hacerlo. Porque literal requiere un chingo de poder esa madre. Pero, güey, no fallos, fallos del canon, güey. Fallos del canon. O más bien del gameplay, güey. ¿Por qué? ¿Por qué eso ya sería cuestión del gameplay? No mames. Espérame, espérame, güey. Espérame, güey. Pinche bugoy, no me quise esperar. Ah, güey, ya. Muertito. Muertito y pa'l agua. Qué cagado se hundió en el agua, ¿no? Ya te habías tardado. Ah, ya me acordé de esto, güey. Esta escena es... Es mítica, güey. Mítica del Shinoverse 1. Hermosa, neta, hermosa. Mira, escala dice, yo te apoyo. Super falsa esta muerte, pero me gustó que saliera mi rescale ayudando a Goku, güey. Hubiera estado más chido si se hubiera transformado, ¿verdad? Pero... Pero Bandai dice, no, ¿para qué dejo transformaciones ahí, güey? ¡Gentes de la Tierra! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gentes! ¡Gentes, güey! O sea, gente este en plural, güey. ¡Gentes en plural! Neta, ¿quién contrataron para traducir esto, güey? Sí, mira, escala no va a estar perdiendo su tiempo, eh. Mira, escala sí tiene cosas que hacer, güey. Sí, no gracias a ti, Trunks, eh. Reitero, no gracias a ti. Siempre, siempre ahí echando flores, pero nunca eres bueno para nada, güey. Pues, a ver, si este Babidi pudo controlar lo que no pueda un cabrón que literal es un demonio, pues se me hace lógico, ¿no? A ver, a ver, Trunks, a ver, a ver, es que, es que estás petejo, ¿qué, güey? Es el cabrón que me intentó matar hace rato, no, se intentó matar a los tres. Lo dijo la Kaioshin del tiempo. ¡Ah, su puta madre! Oye, ¿no se te notan los 75 millones de años? Sí, es terrible, pero más terrible que tenga 75 años y nunca haya crecido nada la Kaioshin, güey, se quedó hecha parra, pobrecita. ¿Es un chingo de fuerzas durante 75 millones de años? Mira, yo he entrenado por dos semanas seguidas y sé que es un chingo, así que imagínate, 75 millones de años. No, hombre, ese güey ha de estar, ha de estar más cabrón que Black Freezer, que Black Goku, que el pinche Jiren. Y si lo dije, güey. Y si lo dije, güey. No lo pensé. Tu apariencia Tu apariencia no te favorece Hija ¿Qué es lo que nos ha hecho en este momento? ¿Qué es lo que nos ha hecho en este momento? El hombre es muy peligroso No debería salir de fuera Pues mejor encierro O matalo No permitiremos ni madres Yo soy el que no lo va a permitir Tu nunca haces nada Tu nunca ¿Qué es lo que nos ha hecho en este momento? ¿Qué es lo que nos ha hecho en este momento?